A ver, ¿cómo puedo comer musa? Igual este, bueno, no te leen. Mister. Ay, maestro, qué gusto de él. No, 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 el gusto es mí. Déjame ver, qué belleza. Las musas junto a ti no existen. Ay, vaya, maestro, basta. No me digas, maestro, dime. Juan Enrique, la bestia abominable. Mira lo que estoy trabajando. Es un poco una línea barroca, pero nos le da un toque moderno. ¿Qué le parece? Me gusta, como todo lo tuyo. Pero, mira, las plumas del tocado hay que bajarlas porque el cantante que van a traer... Ay, cómo se llama. James Kendall. James Kendall. Es chaparrito, como todos los tenores. Contratenor. Ah, es contratenor. Ay, no le habrán cortado, no. ¿Qué es contratenor no castrato, maestro? Sí, pero por ahí nunca se sabe, sí. A lo mejor te gustaría comprobarlo, Juan Enrique. Ay, maestra Beltrán, qué privilegio trabajar de nuevo junto. No, el privilegio es mío. ¿Y cómo van? Pues como siempre en el teatro, tarde. ¿Por qué tarde? El estreno es dentro de varios días y él la noche. Él la noche. O sea, es suena. Es insoportable tu maestro. Ana, bien, ¿eh? Palestina. Luego hablamos de nuestros asuntos. Sí. Y si no lo soportas, ¿por qué vas a aceptar la oferta de trabajo? Bueno, ¿y tú por qué lo defiendes? ¿Que él lo quieres mucho o qué? No solo lo quiero, sino que lo respeto y lo admiro. Desde que llegué a México ha sido mi maestro. Por favor, señora. Es un viejo acabado con la panza llena de alcohol. Pero seguro a ti esta te ha de gustar. ¿Qué? ¡Maestro! Hola, me voy a ir a conocer. Maestro, que debería estar más guapo. Claro. Nos vemos. Ahí está. A ver. Está dorado, me da miedo por las luces, el charolazo. Y que en la lesbajita tengo que... ¿Cuándo llega? El viernes. ¿Ya has trabajado con él, verdad? Sí. En Londres y en Barcelona. Dos veces. Ajá. ¿Y cómo vas con Ana? Escuché que no estás muy contenta con su nuevo puesto. Sí. Bueno. Es lo mejor para ella. Ah, hice también unos diseños por si quería vestir a los músicos de época también. Bueno, lo vemos después. Mira, revisando lo de Ana, la vida a veces nos da sorpresas. Y hay que saber aprovechar las oportunidades siempre. Ya. No sé, yo me alegro por ella. Solo que teníamos otros planes. ¿Planes? ¿Planes? No sé, la vida es tan corta que no. No se la puede uno pasar haciendo planes. No. Mira, si estuvo planeando, no se dio cuenta que está cerca de nosotros, que está enfrente de nosotros. Y no se puede ignorar sentimientos tan naturales, sentimientos tan poderosos. No sé, no sé, sí. Hola. Te estaba buscando, ¿no es lo que vemos? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si puede seguir. Voy. Sí, sí, sí. Vamos, nos vemos. Pues a reserva de los resultados que arroja la autopsia en la morgue, Capitán, el maestro Elizondo recibió dos puñaladas directo al hígado. Y además, no se murió de asfixia. Pero si lo colgaron. Sí, pero no le dio tiempo de asfixiarse. Fueron 15 o 20 metros de caída libre. ¿Se deslocó? Aquí bajan los especiales. Sí, señor. Aquí entran los bailarines. Y aquí se le vienes al final, ¿sí? Sí, señor. Aguántame. Paula. Paula. Sí. Quiero hablar contigo. Ah, mejor luego tengo que llevar las telas a ver. No, no, no lleves nada, no. Voy a enseñarte algo. Pero... Ven, ven. Pero maestro es guapo. Ven. Ven. Paula. El mejor lugar para ver una función es este. Desde arriba. Y aquí estoy yo siempre solo, con mis pensamientos. Y aquí, quiero pedirte perdón. Perdón por lo del otro día y... No, al contrario, maestro. Perdóname a mí. No sé qué me pasa. Problemas en el paraíso. No, no, no llores. Bebé. Mi bebé. Mira. Aquí, en el paso de Gatún, me siento como... Como un dios. Mirando desde lo alto los actores... Y los hago vivir en el escenario. Pero cuando acaba la función... Todo desaparece. Y a veces encontramos a alguien con quien acompañarse. Como nosotros dos. Perdóname, Pablo, pero... Tu belleza y tu sensibilidad me atraen como un imán. Y... No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Maestro. Sergio. Pueden subir el contraluz, por favor. Y cámbiame esta por una mica roja, por favor. Y esta. A ver, apágala. Está muy competida tu palomita. Entonces, ¿no es lo mejor que hacer? Perdón, perdón. No, no, no. ¡Paula, ya llegó James! Bueno, me voy. James. Ana. ¿Qué gusto? It's a delight. Igualmente. ¡Pi! I'm enjoying Mexico so much. I'm glad you're here. ¿Qué carajos? ¿Qué estás desuqueando con el sol? ¿Pero qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que? Ana. Espero que con esta recepción... Cante con... Muchas gracias por la bienvenida, maestro. Y sí, estoy entusiasmado. Y puedo cantar con... Shall we pee? Shall. Let's look at the costumes. Nos salió bilingüe el shorty de singa, ¿no? Ajá. Chicos. A ver. No será la hora del té. Eres whisky time. No será la hora del té. No será la hora del té. No será la hora del té.